son impresionantes somos creados en su imagen y en la familia desarrollamos nuestro pleno potencial eso nos demuestra la ciencia también pero más todavía además de tener el mandato de la Biblia de cuidar al huérfano y la viuda si la iglesia realmente se levanta tiene la capacidad de poner fin a este problema en Paraguay en Argentina y en el mundo ¿por qué nos preocupa eso? porque a Dios le preocupa porque Él se identifica con el solitario Él toma su causa y Él los ubica en familia Quiero preguntarles algo ¿Quién conoce a esto? ¿Lo tienen? ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? Creo que en Fucú todos los tienen Y en Wild Wild everybody has one Yo sé por qué fue hijo comía I know because I was a Wild Wild ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Ahí está, levanta por favor ¿Quieres estando? Tengo que presentarles de vuelta Ellos son mi familia Doné es mi esposo 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 Y son ustedes privilegiados porque este es el primer viaje de Santi fuera del país Estamos muy enamorados de Dios De uno de los mismos Y de nuestro hijo Y somos los humeros de corazón ¿Por qué les pregunto cuál pasaporte? Al venir aquí Nos preguntaron Obviamente por su pasaporte Con mucho orgullo Le presentamos Ya estaba todo listo Pero después nos preguntan ¿Quiénes son responsables de este niño? ¿Quién es responsable de este niño? Y dijimos René y yo Sus padres Y me hizo sentir de vuelta Yo soy madre primeriza La gran responsabilidad que tengo como madre de este niño Y siento y creo desafiarles en este tiempo a orar Sé que hay muchas familias aquí Los actuales y los futuros Oremos por nuestras familias No es fácil ser familia Y el enemigo quiere atacar a la familia Pero oremos por las familias Pero también oremos que cada niño experimenta lo que Santi tiene Les quiero hablar un poquito de la realidad en Paraguay Hay muchos niños que no están creciendo en una familia segura Lo mismo es la realidad en Argentina Lo he investigado ¿Qué sabemos? Casi 40% de la población paraguayo son niños Y casi la mitad sufre de pobreza Y casi la mitad de ellos sufren de pobreza Seis de cada niño diez niños sufren matrato en su propia familia Y de los niños que hoy ya están separados por orden judicial y que viven en algún orfanato o institución o algún cuidado Y de todos los niños que se separan de sus familias por orden judicial O sea, más del 95% Viven en instituciones y no en familias Vivan en instituciones y no en familias Y en Argentina yo sé que son 15.000 niños Que están viviendo en esta situación Que estamos haciendo La visión que tenemos como movimiento en Paraguay que les quiero desafiar también Es que cada uno de esos niños esté en familia Y nuestra misión es de como grupo como OLA Como grupo de personas que va creciendo en todo el país Es de colaborar con todos los sectores Es de colaborar en todos los sectores Lo escuché que estuvieron participando en la demostración por la vida Esos son ejemplos y muchos más que podemos ser día tras día de cómo podemos impactar en la nación Es un ejemplo de muchas cosas que podemos hacer día a día ¿Qué podemos hacer? Podemos fortalecer familias para que el niño no tenga que salir Podemos trabajar restaurando familias para que estos niños vuelvan con su familia de origen Y podemos recibir en nuestras familias tal vez no ustedes mismos tal vez alguien que conozcan a un niño por un tiempo o para siempre Y que están que conocen por un cierto tiempo ¿Y qué estamos haciendo? Estamos levantando una voz Estamos hablando en las diferentes iglesias Estamos capacitando en todos estos sectores en familias en el gobierno con profesionales Estamos celebrando días nacionales como el Día de la Familia o el Día del Niño Vulnerable Y ya estamos en estos dos añitos viendo ya resultados Pero los grandes resultados ni siquiera son los logros que tal vez ven ahí en la imagen Pero esos grandes resultados no son los logros que tal vez ven en los imágenes Son esos testimonios que son impresionantes de ver cuando un niño está dentro de una familia que no lo tenía Pero sí ya tenemos iglesias que se van sumando tenemos un posgrado para profesionales Estamos cambiando leyes Estamos siendo pedidos por altas autoridades a capacitar a diseñar propuestas Y estamos hablando de lo que es acogimiento familiar y adopciones en las iglesias En el taller les contamos más Pero en este solamente quiero decir que Argentina está esperando que la iglesia se levante que Dios está esperando Gracias wow creo que este es un un sacudón muy profundo es un llamado macedónico también y si Dios los trajo para un momento como este significa que en nuestras comunidades de fe tenemos una respuesta para dar entonces entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a dividir el grupo de cuatro y vamos a tomar un tiempo para orar de todo lo que hemos escuchado de todo este sacudón profético también que hemos tenido esta mañana vamos a dividirnos para orar Señor cuál será nuestra respuesta desde cada comunidad de fe de cada familia de ministerios de cada matrimonio Señor de los países que estamos trabajando vamos a orar todos juntos si la música puede pasar por favor de las Jesús. 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 Jesús.